Andale, voy a ir para el estadio, porque esto aquí en la casa está empabado, y si me consigo una hembrita por ahí, porque mejor dicho, oye, nada. Ah, vivo, no, ni qué. ¿Dónde vas por ahí? ¿Cómo está la vaina? Voy para aquí, para el estadio, ñere. Voy a caminar, a ver si me levanto con una hembrita por ahí. Ay, vamos, pues que esto está empabado. Ahora, niña, ¿y de dónde eres tú? Yo soy de Tierra Bomba. ¿Tierra Bomba? ¿Eso qué es? Bueno, sí, se llamaba Tierra Bomba. Es una isla, una linda isla. ¿Tú la crees ya visto? No, hombre, ¿quién va a visitar a Tierra Bomba? Sí, Keila, tú por qué eres así, Keila, dejar allá, ¿qué pasa a pena uno? Sí, viejo, no, no, me matando aquí, que hay unas hembritas y me matando. Ay, mafe, estoy jugando. Niña, ¿cuándo me lleves a Tierra Bomba? ¿Cómo te voy a llevar? Hablaste mal, no vas. No, yo no, vamos a hacer ejercicio, yo cojo esto, viste. No, no, guardi, acá, cuéste aquella tú, está más fácil para mí. Cuéste aquella, cuéste aquella. Mira, espera a los payasos aquellos haciendo ejercicio, mira. Eso es pura pantalla. ¿Usted tiene aquel lado? No, no, está bien. Eso es pura pantalla, están haciendo pantalla ayer. Eso es ridículo. Uy, no. Ay, mierda. Ay, lo que voy a echarnos. A mí me gusta el de las trencitas. Y también voy a papayito porque se está bien. Agüeita, bebé, diante, el pantalón está roto. Ay, no, qué tela. Ay, no. El cochono. No, la verdad. No, la verdad. Todita se están enfriando en el guarri porque te dice que ya que el voy a quitar la máquina. Pásate para acá, guarri. Espérate, no, no, espérate. No, no, venga, 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 déjame este puesto a mí. ¿Vos vas a hacer qué lleva? Mira, pelado. Y ahora quitó al pelado y se puso el viejo verde ese. Por lo menos se hubiese quedado al muchacho que se estaba lindo. Lo cual es que tenía el pantalón rojo. Andale, estas muchachas están riendo. Me les voy a hacer ganas. Voy a ver cuál de los jueves que a ella le gusta. Ay, pelado. Miren, ahora que se paró parece un leaky paper. Ándale, pero es que están hermosas, muchachas. Una preguntita, ¿cuál de los dos lo hizo mejor el muchacho y yo? Bueno, señor, le cuento que ninguno de los dos nos gustó. Usted primero que todo parece un leaky paper. Y el otro tiene el pantalón rojo. Y además, ¿quién viene a hacer ejercicio en camisa y en botao? ¿Quién dijo eso? Ah, bueno, no pasó nada. Creía que estaba bien bueno. Nosotros estamos riendo de él. Estamos riendo de él porque están... ¿Quién se le ocurre venir con camisa? Y ese pantalón rojo no va. No va. ¿Nunique? ¿Qué te dijeron? Bueno, voy a arriesgarse tú aquí con ella porque yo me voy. Porque si con ella, pues, tú eres quien le mueve el piso. ¿Verdad? Yo me voy. ¡Uy!